El Clon, donde todo es una oferta, te esperan sus 21 sucursales en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y Whatsapp, 097-08-9958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Querido Eduardo, un gusto saludarte. Bienvenido a Tirando Paredes en estos 10 años cuando pasan 3 minutos de la hora 8. ¿Cómo te va? Un gusto. Bien, el gusto mío, Pichos y muchachos, que sea una gran temporada como siempre la han tenido y que esta sea a su vez mucho mejor. Bien acá en Chile, adaptándonos a todos en Concepción y bueno, contentos con un grupo de muchachos que quieren salir adelante y sí. Lo de la arenga es crucial porque, no digo solo la arenga, sino la formación de grupos y todas esas cosas porque lo que necesitamos en esto del fútbol son socios dentro de la cancha y fuera de la cancha. Y eso es clave para el rendimiento o el objetivo final. Exactamente. Bueno, Eduardo, contanos un poco porque tengo entendido que estás concentrado, están con el equipo haciendo triple horario, a un equipo donde progresivamente empiezan a llegar uruguayos, jugadores que vos ya conocés, que tienen determinadas características. Justamente hablando de esto del equipo y del grupo, algunos de ellos con fuerte ascendencia sobre todo, no solo dentro sino fuera del campo de juego. Y por ahí de repente se les coló un panameño que es mucho más uruguayo que panameño. Sí, lo que pasa es que este equipo el año pasado tuvo libertadores, después en el último partido sufrió un revés, un empate que le empataron pasado a la hora. Y eso como que al equipo le cayó muy mal y perdieron 4 o 5 partidos seguidos. Y después se cortó el campeonato, por el problema social y político. Eso lo hizo quedar, a pesar de haber jugado libertadores en las últimas posiciones del campeonato, y empieza en un momento comprometido para empezar la liga de este año. Entonces, el enemigo más grande que tenemos es el tiempo. El tiempo porque la definición de cómo iba a ser el torneo, de cuándo iba a empezar de todo, se demoró muchísimo. Y hubo 12 bajas, hubo que armar un equipo, más que nada lo que costaba era la parte chilena. Y yo le dije a los dirigentes que al tener el enemigo más grande del tiempo, necesitaba jugadores que hubiesen estado conmigo, que me conocieran para acelerar los procesos. Y ahí fuimos definiendo posición por posición, de lo que necesitábamos, porque primero había que conseguir la base chilena. Y bueno, después de ahí, sacando conclusiones, necesitaba dos codores rápidos arriba, como Waterman y Bueno. Bueno, la experiencia de Cotto, que me conoce adentro y afuera. Y bueno, y así, sumando en Villa Reyes. Y bueno, estoy por definida en quinto lugar, que estamos ahí. Es más complicado, pero vamos a ver si lo logramos, ¿no? Exactamente. Bueno, contame un poquito cómo está Guillermo Reyes. Eduardo, que es un gran arquero, yo sé que a vos te ha dado mucha tranquilidad, sobre todo cuando han coincidido vos como técnico y él como jugador. Pero bueno, de alguna manera venía de una lesión bastante complicada. Sí, no, no, está muy bien. Yo me baso también en la ciudad de Coco Aires, que para mí es de los mejores entrenadores de arquero de Uruguay, y no es el mejor, que trabajó conmigo el externo, el defensor, ahora estoy bien defensor. Y Coco lo trabajó todo el año. Y él, Guillermo, pudo jugar el último partido. Guillermo tiene mucha personalidad, mucho carácter. Y aparte, él jugó en Guachipato, en esta misma ciudad. Y jugó casi dos años aquí. Entonces se juntaron todas las cosas, lo que me rindió a mí, lo que es como persona, lo que es como jugador, y el carácter, ¿no? Y el carácter es lo que sacaba. Él está entrenando perfecto, normal. Y bien, yo lo encuentro muy bien. Él tiene siempre mucha confianza, y yo le tengo mucha confianza. Exactamente. Waterman, que ha hecho una temporada realmente buenísima acá en Plaza Colonia, seguramente puede ser una carta ofensiva realmente interesante. Vos ya lo tuviste en defensor. Quizás todavía no había explotado como explotó Plaza. Sí, no, no. Conmigo trabajó muy bien en lo táctico y todo. Lo que pasa es que el juego que teníamos en defensor no era el mismo juego que después tuvo en Plaza, que él le favorece mucho más. Y aparte, conmigo había tenido desde papel hasta la lesión del 5-meter carciano, el que lo había tenido un poco relegado. Pero acá lo que tenía que encontrar era para armar el equipo, para todo, tener variantes ofensivas. Y yo sé que en los primeros partidos no voy a poder salir a buscar la presión alta, sino buscar más que nada los espacios entre líneas de ellos. Y lo de Bueno y lo de Gonzalo, que también parte por eso, y lo que me rinde a mí, y lo que es como jugador. Y Waterman es una variante ofensiva que me sirve y mucho para el momento de Universidad de Conce. Exactamente. Contanos un poquito de Bueno, ¿cómo lo encontraste? Él viene de Almería de España, ¿verdad? Sí, muy motivado, muy contento. Bueno, recordar que la acentación de él es que he sido muy conmigo. Me rindió siempre, yo estuve al primer peor en el de Nacional con 17 años, lo conozco muy bien. El defensor fue figura del terminante para el logro del campeonato, después lo de Nacional, pero yo sé lo que me da a mí. O sea, y él sabe y me entiende lo que yo quiero. Y bueno, Gonzalo tiene una técnica y una velocidad que se marcan diferencias, y acá lo va a hacer. No me extraña para mí ni Gonzalo, que es clase A, ¿no? Absolutamente, Eduardo, absolutamente. Bueno, hace un ratito nos explicabas algo que parece muy lógico. Estás corriendo una carrera contra el tiempo, por eso necesitas jugadores que vos ya los hayas tenido, que conozcan tu idea. Contame un poco, más allá de aquello que quedaron en condición de libre, ¿con qué te encontrás en el resto del plantel de jugadores que estaban ya en la institución? Bueno, cuando yo llego el 26 de diciembre me encontré con 12 jugadores jóvenes que no tenían debut en primera división, y 6 jugadores, de los cuales 3 habían sido titulares todo el año, y 3 que no, mayores. Entonces, yo sabía la situación, por asesores, por gente que me ha ayudado muchísimo, que conozco yo de muchos años, nos hemos sentado, he visto videos durante, yo que si no te miento, 16 horas por día, de jugadores y jugadores que podían llegar a venir, y otras que ya casi, son 7, van 7 jugadores chilenos, que pasaron por los videos que yo te digo, de los conocimientos de jugadores, de entrenadores, y más los 4 extranjeros, ya van a 11 altas, y estamos, nos estarían faltando 3 jugadores aún, que hoy, en el día de hoy, llega un jugador del exterior chileno, dos jugadores del exterior chileno, uno de Portugal y el exterior de México, y me falta el quinto extranjero, que es lo que estamos viendo, acá hay otra cosa, que es complicada, que hay que lograr, con un menor, con un menor de un sub-21, 2.231 minutos en el torneo, en los torneos, en obligatorio, es obligatorio, es un tema reglamentario, podés llegar a perder hasta 15 puntos, mira, si no lo logras, entonces, es una situación que obliga, yo no estoy de acuerdo con esa regla, hay jugadores que lo tenés que poner, acá es muy distinta a las edades que en Uruguay, en Uruguay con 21 años son mayores, acá, es un promedio de edad muy alta el torneo, y los jugadores debutan mucho más tarde, entonces, si eso complica, no estoy de acuerdo, decía, porque, vos supones un jugador, que antes de empezar el campeonato, tiene 20 años, 5 meses, puede jugar y cumplir los minutos, pero el torneo siguiente, si no fue Maradona en el torneo, lo tenés que poner a otro, y puede quedar relegado, y arruinado su carrera, claro, sí, son esas particularidades que tienen determinadas ligas, en este caso, como la chilera, Eduardo, te consulto, o hace un ratito, vos decías algo que había trascendido, y que ya había generado bastante discusión, el hecho que el campeonato pasado, no había finalizado, a raíz de una situación dura, desde el punto de vista político y social, contanos un poco, justamente, con qué ciudad te encontraste, o con qué país te vas encontrando en estos días, bueno, Concepción es la segunda ciudad de Chile, con mucha cantidad de habitantes, y aparte es una ciudad universitaria, y acá pegó muy fuerte el tema, acá hasta el día de hoy, hay manifestación durante la noche, o hay ese tipo de manifestación, y bueno, te encontrás con muchas cosas, con muchos comercios blindados, casi todo el centro blindado, shopping, y todo, por los daños que se han producido, y que se pueden llegar a producir, es una cosa que preocupa a la gente chilena, la tiene ocupada y preocupada, pero Chile tiene una sociedad culta, formada, es un tema también de estudiantes, y de conceptos, y yo creo, o sea, a mí no en el diario vivir, pero sí vemos una gran preocupación entre la gente, para que se solucione el tema, que ha afectado mucho a Chile. Claro, Eduardo, ¿tienen fecha ya confirmada de inicio del campeonato? 24 de enero. 24 de enero. O sea, que está la vuelta a la esquina. Por eso te digo, es el tema grande que tenemos, el enemigo más grande es el tiempo, pero, son jugadores que están habidos, de trabajo, de conocimiento, muy dispuestos al trabajo, de entender, se han encontrado con trabajos muy distintos, de trabajo mucha intensidad, y la están aceptando, y me siento muy contento con la respuesta, pero, el tiempo es el tiempo, ¿no? Absolutamente. Bueno, contame un poquito de Universidad de Concepción, digamos que no es un equipo que tiene tanta historia, en el fútbol chileno, hay un tema de universidad en el medio, seguramente, esto es una conclusión que yo saco, en los antecedentes que habrán estudiado, de parte tuya, como conductor técnico, tendrá que ver mucho tu participación, en su momento en México, pero contanos un poco, y cómo te terminan contactando, para que finalmente termine desembocando, justamente allí. La Universidad de Concepción, futbolísticamente, tiene 25 años, en el fútbol, profesional chileno. Ya tiene, varias copas, este año pasado fue copa, el año pasado, el año anterior también, Copa Libertadores, Chile 2, creo que fue, y, tiene un campeonato de copa logrado, tiene, muy buenas, actuaciones, el año pasado, fue la que, y el crítico, debido a que, se jugaron todo a la, a la copa Libertadores, y, cuando están, por pasar de fase, necesitaban un triunfo, casa con Olimpia, iban ganando 2-0, minuto 85, el empatando 2, minuto 89, la Universidad de Concepción, hace el tercero, y estaba clasificado, y en el minuto 93, en el 9 de cuentos, Olimpia empata, clasifica Olimpia, y queda fuera de la Universidad de Concepción, esa es la historia reciente, de que, después le pega mucho, al equipo, pierde 5 o 6 partidos, se termina el campeonato, y no puede puntuar más, Universidad de Chile, pero, casi en la misma oposición, de la Universidad de Concepción, y bueno, hay que sacarlo adelante, pero, tiene una universidad, es tremenda, muy serio atrás, somos representativos, de la universidad, tenemos que valorar eso, y ellos, yo estuve a punto, yo era el técnico del Cali, la semana anterior, a arreglar acá, estaba todo arreglado, y bueno, detalles que pasaron, que todavía no los entendí, y se contactó conmigo, la Universidad de Concepción, sabiendo que, yo había defendido, a la Universidad Autónoma de Guadalajara, tres perigos, y eso pesa mucho, porque, representar a una universidad, son las partes visibles, de un comportamiento, de algo, y, ellos sabían vida y obra mía, eso me dejó, sabían más cosas de mí, que yo de ellos, y, y eso me dejó muy contento, y, después me dijeron un detalle, que, que, que me llamó la atención, que nunca había analizado, que una de las cosas, que más valoraron, era que los equipos, que yo había estado, siempre me volvieron a llamar, y, eso hablaba de mí, en mucho sentido, y, y bueno, y las reuniones con el rector, y con todo, me, me reconfortaron mucho, y es un reto, eh, grande, de un mercado que me interesa, y me interesa mucho, y, este, y bueno, a dar todo, a salir adelante, y a, y a lograr los objetivos. Me parece muy bien, estás metiendo triple horario. Sí, estamos concentrados, triple horario, el primer entrenamiento, empezó a ocho y media, el segundo empieza a las, eh, once menos cuarto, eh, y el tercer entrenamiento, empieza a las seis de la tarde, acá, por este nueve y quince, de la noche, veintiuno a quince, más o menos, y podemos trabajar también, en esa parte, eh, que nos favorece mucho, ¿no? Exactamente, exactamente, bueno, mira, la cosa que tiene, este, esto del, del fútbol, que hace que por momentos, los tipos que, que se quieren, que son amigos, yo me considero un amigo tuyo, la gente lo sabe, por eso yo le digo públicamente, y lo sé, este, ha hecho que en algún momento, estuviéramos en, en una misma mesa, y hoy estamos desperdigados, mira, está Edward Piñón, Innovación, haciendo, la redacción de las noticias más principales, las principales justamente, del diario El País, en la parte deportiva, te está escuchando, yo estoy acá en Estudios Centrales, con, con Hernán Braga, con nuestro querido compañero, y vos estás allá en Chile, bueno, hace no tanto tiempo atrás, estábamos en la misma mesa de Foxx por Radio, así que Edward te manda un abrazo grande también, no, un abrazo, y me alegro mucho que esté trabajando contigo, dos fenómenos, bueno, Hernán también, Hernán, Hernán lo conozco de, de las prácticas de defensor, un día lo tuve que echar, muy inquisidor, muy inquisidor, quiere estar en el, en la olla, quiere estar adentro, adentro, exactamente, para saber todo, una alegría, grandísima que estés con Edward también, te quiero muchísimo, compañero espectacular, y este, y no, y bueno, a ver si tengo el tiempo, para conectarme todos los días, para escucharlos, que son parte de, de la vida mía, ¿no? Exactamente, Eduardo, te mandamos un abrazo grande, en un ratito comenzás la, la actividad de, primera justamente de este triple horario, queríamos charlar contigo, para ver cómo te ibas sintiendo, para que nos contaras un poquito de, de Universidad de Concepción, para que nos profundizaras sobre los, los cuatro uruguayos, incluido el panameño, que es un uruguayo más que tenés ahí, y bueno, y sabés que vamos a estar pendientes de, de todo lo que puedan hacer a nivel deportivo, en, en el campeonato chileno, así que te mando un abrazo a la distancia. Un abrazo enorme, ustedes saben lo que los quiero, pero sé que, esta temporada va a ser la mejor de todas de ustedes, así que tranquilos, y como así, la mía, pelear la muerte, yo sé que ustedes, tienen todo el profesionalismo, y la capacidad de su obra para, para hacer un, un programa espectacular, como, como siempre, pillo, te mando un abrazo enorme, abrazo a todos los muchachos, Edward, ya de innovación también, y este, y bueno, acá estoy a las órdenes para lo que necesiten, saben que tiene su casa, y este, y lo, y, y nos estamos viendo. Nos estamos viendo en cualquier momento, Eduardo, y hasta en cualquier momento, te voy a aparecer por ahí, acuérdate lo que te digo. Abrazo grande, mandale un abrazo grande a Alejandro, ¿sí? Sí, cómo no, cómo no, abrazo grande, soy yo, abrazo grande, Michel. Arriba.